No se olviden, todo lo demás viene el viernes 28 No, de verdad, de verdad, los esperamos el viernes 28 Va a ser un espectáculo lindo Y los precios son totalmente asequibles De aquí, en este momento, después de que nos vayamos nosotros Viene la banda a hacer un homenaje a Pedrito Sález Igual que nosotros, estamos haciendo un homenaje a Río Así que, Marquitos, aquí los esperan las sillas Ok muchachos, nos vamos Esta canción para todos ustedes Estoy amargado, no me gustan cosas Me revienta verte con quien te amo siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto masquear No me gusta cuando estás sonriendo sin parar de nadar Y te pones a bailar tratando de excitar Tanta siempre aparentar que es su propiedad privada ¿Qué dices? Estoy amargado, no me gusta como estás Me revienta verte con quien te amo siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto masquear De fácil no es tan enfad Llorando de humillar por nada Que te ajuste el pantalón queriendo atraer miradas Y te inventas otro amor Llorando de humillar por nada Estoy amargado, no me gustan cosas Estoy amargado, no me gustan cosas Me revienta verte con quien te amo siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto masquear Te enloquece ir a pasear el auto de noche en la playa Siempre logras conseguir te ello la razón Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana Ahora sí que dice, fuerte No por de todo, no estar conmigo Es que te quiero, es que te quiero No por de todo, no estar conmigo Es que te quiero, es que te quiero No por de todo, no estar conmigo Es que te quiero, es que te quiero No por de todo, no estar conmigo Es que te quiero, es que te quiero No por de todo, no estar conmigo Muchas gracias chicos, vamos el viernes Este viernes nos vemos en el cinema Chao Chao